...que hizo la fuerza pública y orientadas por el gobierno en el día de ayer en la ciudad de Cali. Es un acto de agresión contra la movilización social y es un acto donde quiere legitimar el proceso sobre el cual venimos construyendo. Segundo, las organizaciones a nivel del Departamento del Cauca no nos sentimos representadas en el Comité de Paro a nivel nacional. Por lo tanto, invitamos al gobierno nacional que se siente con la gente que está movilizando en la calle, con la gente que está a pie movilizando en este país. Tercero, en virtud de todo este asunto estamos efectuando y vamos a efectuar un corredor humanitario que ayude a la población, porque en últimas las organizaciones sociales estamos empezando en la gente, porque aquí la pelea no es entre nosotros, de pueblo contra pueblo. La pelea o la discusión o el debate aquí es que en el gobierno central y con el régimen que quiere imponer unas políticas y unas leyes de la muerte que van en contravía del pueblo. Por lo tanto, se ha definido establecer un corredor humanitario con unos criterios que más adelante los compañeros comentarán y esto es generar, digamos, las posibilidades para que nos encontremos en el fortalecimiento del paro nacional a nivel del país. Por eso, invitamos a que los medios den a conocer lo que se está pensando las organizaciones sociales en el Departamento del Cauca, porque juntos estamos como uno solo. Las organizaciones aquí nos hemos juntado para pensar en el Cauca y para pensar en el país. Y por eso la invitación al gobierno es que se siente no de manera particularizada, sino se siente con todos aquellos que estamos caminando la palabra día a día por una reivindicación de derechos. Gracias. 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 temas fundamentalmente, el tema de alimentos y el tema de combustibles. Estamos discutiendo el protocolo, este protocolo es compartido por supuesto con las autoridades y donde se colocan toda una serie de requerimientos por un lado y unos criterios también para obviamente hacer que las caravanas puedan atravesar todos los puntos de bloqueo que se tiene en el departamento del Cauca. Eso merece por supuesto una discusión y eso merece también unos criterios concretos, por eso entonces esa discusión se hace con el gobierno departamental, con la institución y obviamente con el gobierno municipal. Entonces hemos pensado que el corredor sea de 20 horas, 10 horas el día de mañana y 10 horas el día jueves. ¿Por qué no vemos el día miércoles? Porque el día miércoles hay una convocatoria nacional de movilización nacional y en el departamento del Cauca y Popayán obviamente todo el mundo nos alistamos para participar en esa gran movilización el día miércoles. El corredor se hará desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día de mañana y el día jueves. hay toda una serie de solicitudes concretas al gobierno municipal y departamental para todo el tema que nosotros preveemos se pueda dar en términos de acaparamiento y de especulación de los productos de la gasolina. vamos a estar al tanto, vamos a participar también con las guardias campesinas, con la guardia indígena, con las guardias cimarronas, afros, de ir también un poco en el control de eso. De eso vamos a conversar en un rato con el gobierno departamental y municipal y creemos que esto es un alivio también para todos, para todos, para todos y para todas que estamos sufriendo obviamente ya la escasez de productos y obviamente la escasez de combustible. ¿Pero 10 horas más de poquito para quitar las barricadas? ¿Se puede dar acceso vehículo? No, eso lo trabajaremos esta tarde. Bueno, nuevamente pues agradecer la presencia en los medios de comunicación, un saludo fraternal inmenso al pueblo nacional que se encuentra movilizado desde hace ya casi dos semanas, especialmente al departamento del Cauca, la hermana ciudad de Popayán. Para decirles que aprovechar la oportunidad para decir que esta movilización que estamos realizando se basa en un hermanamiento entre el campo y la ciudad. Hemos entendido y la ciudad también ha entendido que es necesaria una lucha conjunta, por eso entendemos las bases populares más allá de los sectores que aquí representamos nosotros, de una coordinación fundamentalmente agraria, pero también con una base de viviendista, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes movilizados en la ciudad que exigen también los cambios que aquí estamos promoviendo. Respecto al corredor, complemento aquí al compañero, además del tema de alimentos y de combustible, también el tema de los medicamentos pasará por este corredor, así como los insumos agropecuarios, dado que nuestra economía es también fundamentalmente de pequeña escala, economía campesina, economía indígena que necesita también estos insumos. Además, hemos hecho dos grandes solicitudes, exigencias del movimiento popular que nos sostenemos en los puntos de movilización. La primera tiene que ver con la desmilitarización de la sociedad nacional, como está en este momento. Lo segundo tiene que ver también con unas medidas administrativas que le pedimos al gobierno departamental y los gobiernos municipales para evitar el acaparamiento y, como dijo el compañero, también para evitar la especulación, porque no hacemos este enorme esfuerzo solamente para las grandes superficies, los grandes almaceles que acaparan estos momentos, sino para los comerciantes pequeños y la pequeña economía nacional. Igualmente, rechazamos con contundencia cómo se está llevando esto a nivel nacional. Tenemos en este momento el reporte de más de 30 muertos, 79 detenidos, 200 desaparecidos, que estamos haciendo las denuncias en todos los niveles para saber de ellos. Pero, sobre todo, es un llamado a la ciudadanía para continuar en esta gran movilización, porque el cambio lo hacemos cada uno de nosotros. Agradecer a los medios de comunicación por regalarnos sus espacios para poder manifestarnos. Soy un líder que representa los movimientos campesinos populares comunitarios del suroccidente colombiano. Hace unos días llegamos, hubo un gran recibimiento inicialmente con las delegaciones de Balboa, Argelia, Mercaderes, y ante el llamado de la comunidad de las ciudades, vinimos a hacer presencia, a apoyarlos y a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con el paro nacional. Pero también queremos hacer un reclamo y un llamado al gobierno nacional y también al paro nacional en lo que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito. Nosotros somos alrededor de 6 mil campesinos cocaleros que estamos movilizados entre Cali, Popayán y Pasto con un poder de convocatoria de alrededor de 30 mil cocaleros y estamos exigiendo al gobierno nacional la derogatoria del decreto 380 que reglamenta la aspersión aérea con gliposato sobre sus cultivos de uso ilícito. En ese sentido, exigimos al gobierno nacional como mínimo esa derogatoria, pero también la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución al cual se han suscrito más de 30 mil campesinos en el Departamento del Cauca. Hacemos un llamado también a los movimientos sociales, a los movimientos ambientales, unirse a esta lucha por las graves afectaciones que puede implementar la aspersión aérea en nuestro campo colombiano. En ese sentido, nos acogemos al corredor humanitario que se va a abrir con todos los protocolos que se han anunciado aquí en esta tarde y pues esperamos que no pase lo que pasó en el anterior corredor humanitario en donde las flores se las quería llevar al señor gobernador sabiendo que es la voluntad de las comunidades en ese hermanamiento que tenemos, el movimiento que está hoy en las vías con las ciudades y con nuestras gentes. Muchas gracias. ¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! El objetivo del corredor humanitario también es para que el campesinado local y regional saca sus productos. Hoy le tenemos que dar una mano al campesinado que por los TLC diferentes tratados está llevando del mundo. Entonces, el llamado a que le compremos al campesino, al de la vereda, al de la región. Aquí se va a dar un espacio para que nos abastezcamos. Lo otro es que la gasolina también se tiene que homenajear. No vamos a permitir que se haga acaparamiento y a toda la comunidad se le dé espacio del combustible. Gracias. Buenas tardes a todos los periodistas. Aparte del corredor humanitario, esta mañana la Coordinación de Organizaciones Sociales del Cauca estableció que tenemos que profundizar el paro tanto a nivel del Departamento del Cauca como en el orden nacional. Y por eso ha avalado el proceso asambleario por comunas, por barrios, para que exprese la comunidad su sentir en esta movilización amplia, masiva, a la que el pueblo de una vez por todas ha dicho no más duque. Es muy importante en esa tónica que todos lo vamos a poner durante esta semana a profundizar el paro, partiendo desde esta tarde donde hay una marcha de madres que están llorando a sus hijos víctimas de esta movilización y a las pasadas. Igualmente, para el día miércoles, el gran paro nacional que vamos a profundizar en todos los rincones del país y el fin de semana comenzamos con las asambleas barriales, de tal manera que tengamos un contacto más directo con la comunidad para decirle no más a este régimen oprobioso, que sería la única respuesta que tenemos. Los organizadores del paro contra la remetida de un sector de universidades que ustedes vieron ayer a través de todos los videos han parado por las fuerzas militares que acometieron contra el movimiento indígena y contra los protestantes en cambio. Gracias. Bueno, buenas tardes, representante de la Nuccauca, estamos articulados con estas organizaciones del departamento, invitar a toda la ciudadanía que se sumen a la gran movilización del próximo miércoles. Y un llamado a las alcaldías municipales para que regulen los precios, les decía a los compañeros que hay 20 horas para abastecer la ciudad y los pueblos, pero que no aprobó echen los avivatos. Hay un llamado para las alcaldías, la gobernación, para que, repito, regule los precios. Invitamos a toda la comunidad que se incule y se articule a esta gran movilización del departamento del Cáuz. Bueno, buenas tardes, en representación de Ciudad de Movimiento, que somos una organización urbana, que hemos puesto todos nuestros esfuerzos en poder generar las condiciones para acoger a nuestros compañeros y compañeras que han venido desde las diferentes zonas rurales del departamento e incluso de otros departamentos a apoyar y a fortalecer estos ejercicios de movilización. Vemos y transmitimos a la sociedad que el ánimo de la movilización y de la protesta que hemos emprendido tan necesaria pues nunca ha sido desabastecer, nunca ha sido parar la producción y nunca ha sido afectar las ciudades y los campos. Por el contrario, lo que queremos es ganar mayores garantías, lo que queremos es ganar mayores compromisos por parte del gobierno para que asuma su responsabilidad histórica con todas las comunidades, tanto rurales como urbanas, en la solución de las crisis y de los problemas que hoy se agudizan y que las medidas del gobierno han sido responder con represión. Por eso es que hoy, con ejemplo, las organizaciones sociales hemos demostrado que podemos y tenemos la capacidad de ser solidarios y de ser humanos y por eso es que se emprende esta iniciativa del corredor humanitario, porque somos humanos, porque somos personas que estamos peleando por los derechos, pero fundamentalmente somos personas que estamos peleando por defender la vida y por defender nuestra soberanía en los territorios, tanto rurales como urbanos y que esa pelea pues la vamos a dar y la hemos venido dando durante mucho tiempo. En ese sentido, no solamente, como ya lo mencioné, demostramos nuestra solidaridad, sino que también agradecemos la solidaridad que la gente, que los barrios han tenido con la infinidad de ayudas que nos han ofrecido, con los hospedajes, con la comida, con las donaciones para todas las comunidades que aún nos encontramos movilizadas. Por eso, también este es un mensaje de agradecimiento enorme hacia la sociedad colombiana, que nos ha extendido la mano y que gracias a muchos de ellos hemos logrado mantener este paro durante 12 días, 12 días de lucha concreta y completa que no ha frenado y que seguimos manteniendo hasta que hagamos la dignidad, un acto cotidiano y que nos permita tener y alcanzar una ganancia concreta en nuestros derechos. El Consejo Regional Indígena del Cauca y sus 127 autoridades rechazan la actuación que se dio en Cali con nuestros compañeros guardias, con la minga, con la movilización. Rechazamos la exposición que hace el Presidente de la República, donde nos dice que nos retiremos, diciéndonos de cierta manera que no tenemos derecho a reclamar. Más bien lo invitamos al que se siente con nosotros a dialogar, diálogo que ha negado por años, desde que se llegó al poder. Para el tema humanitario, hemos establecido unos criterios, que son los siguientes. Están definidos que se transportará a productos de canasta familiar, combustibles, salud e insumos agropecuarios. Productos que no estén contemplados, en los que mencioné anteriormente, no se tendrán en cuenta. Tenemos también el abastecimiento para Popayán, de todos los municipios del Departamento del Cauca. La salida de productos locales. Se prohíbe el acaparamiento y la especulación. Para eso, haremos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que tomen cartas del asunto durante estos días, dos días de estas 20 horas de jornada que se va a realizar y en su horario ya establecido. Invitamos a toda la ciudadanía para que se una a este proceso, para que no desfallezca. Y agradecemos también a la acogida que hemos tenido en el municipio de Popayán y a mucha gente de la ciudad de Cali. Sabemos que no es todo el mundo el que está en contra del proceso. Son unos pocos, como los ricos siempre son pocos, pero no los que mandan y los que quitan y ponen, que han hecho la guerra al movimiento indígena y al movimiento, a la manifestación que justamente el pueblo está reclamando. Entonces, el llamado a toda la ciudadanía, a la vez que se le agradece la acogida que hemos tenido, se les invita para que sigan sumando y no desfallezcamos en este proceso. Bien, muchas gracias. En estos términos, que han oficializado las conclusiones de la orden de coordinación de organizaciones sociales que se llevó a cabo en el día de hoy, como también oficializar, que se oficializó ya el corredor humanitario para martes y jueves de la presente semana, ya con las aclaraciones hechas por los diferentes procesos. Entonces, ya una vez que hicieron las intervenciones de los diferentes procesos, si bien tienen los medios de comunicación preguntas para que se las hagan al respectivo proceso aquí presente. Nuevamente, yo quiero, en nombre de la coordinación, agradecerle a los medios de comunicación. Bueno, está haciendo falta esta rueda de prensa, porque muchas veces se escucha únicamente la voz de la institucionalidad, pero carece la información de los medios de comunicación para el resto de la población. ¿No entendimos los horarios, por favor, para los que llegan tarde a la tarde? Los horarios están el día martes de 6 de la mañana a 4 de la tarde, 10 horas. Y el día jueves, igualmente, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, 20 horas en total. ¿Cómo va a ser ese acompañamiento para evitar precisamente el acaparamiento y el alto precio de los artículos, y especialmente el combustible? Bueno, en esto se ha venido trabajando con la institucionalidad, y teniendo en cuenta lo que se presentó en el primer corredor humanitario, es precisamente, y se lo decíamos el día viernes, la especulación de los insumos de los víveres de la gasolina. Y creo que en eso tenemos que hacer también las organizaciones sociales, y en los diferentes barrios, estar muy pendientes de toda esta actividad que se va a hacer, sobre todo en las bombas, que es donde se presenta más la expectación y en los víveres. Quiero aprovechar también, en este momento que se nos olvidó, es de un grupo que se estaba informando de que iba a haber una marcha, a los mototrabajadores en el día de mañana, ya el gremio estuvo en las horas de la mañana aquí y desmitió. No tiene nada que ver esa actividad, eso es falso, no es de los mototrabajadores, sino que es pura guerra psicológica en contra del parque. Entonces, para que en esta rueda de prensa también quede de conocimiento de la comunidad sobre esta actividad. ¿Existe posibilidad de que las comunidades que se encuentran en Cali y necesiten regresar a Cauca se puedan movilizar? Tema de Ocar, quiero hacer una llamada para poder aclarar el tema de los barrios que aquí estamos en su parte del gremio de los camioneros. Les quiero aclarar, uno es que, el presidente lo dice la pregunta, para el tema del servicio público no hay movilidad. Quiero aclarar que, por motivos de que a los camioneros se les complica el cargue y el descargue, va a ser continuo. Segundo, aclararé yo, porque ahorita me van a llamar en la asamblea que ellos tienen ahorita, que ellos recomiendan es que sea de largo, o sea, de 6 de la mañana a las 48 horas. Y ellos, de cierta manera, van a garantizar el tema de caminar juntos, andar juntos para evitar todo el tema, que seguramente nos van a tratar de sabotear este color humano. Pero quería dar las relaciones porque la asamblea de camioneros en este momento están ellos y dijeron, no, listo, trabajémoslo en ese sentido. Entonces, como somos un solo grupo, como organizaciones sociales, pues igualmente recogemos elementos, pues para poder que las organizaciones sociales respaldemos ese trabajo. Entonces, lo que dice el compañero, arrancaríamos a las 6 de la mañana, trabajarían los dos días, y bueno, con los tres, cuatro elementos se les da, el tema de salud, el tema de agropecuario, el tema de todo lo de víveres, y el tema de combustible. Para los municipios también, porque no se está pensando solamente para Popayán, se está pensando para los municipios. Y aquí el llamado a la gobernación y a las alcaldías es que traten de manejar y controlar la especulación de precios. Y a la compañía en general, que de cierta manera lleve a controlar, porque finalmente el pueblo es el que lleve a controlar la especulación de precios. ¿Hay posibilidad de ampliar ese corredor en el horario? ¿El horario será al mismo? El horario será al mismo, o sea, las 24, las 48 horas, estamos manejando las 48 horas, es lo que estamos diciendo, para poder garantizar que los camioneros puedan cargar y descargar. Y el otro tema es poder lo que entra y lo que sale, porque también han considerado que solamente entra, pero hay gente que igualmente va a salir a vender entonces el tema de los tiempos. Esa es como una aclaración. Insisto, recogiendo lo que los camioneros han planteado y que en este momento recogemos como organizaciones sociales frente a ese tema. Y bueno, el tema de la metodología, nosotros vamos a estar tanto campesinos como guardia indígena al lado del lado de la vía, y tratando de acompañar, y bueno, y la consolidación de la movilización. O sea, son dos ejercicios que haríamos, la gran movilización en 12, y mostrando que los sectores sociales están movilizados, pero igualmente están garantizando el tema del color. ¿Los temas de presencia, de policía, de ejercicio de las vías, y esos protocolos que ustedes están estableciendo? ¿Cómo es el ejemplo? Los protocolos los vamos a construir ahora, o sea, nos vamos a sentar a construir los protocolos, porque lo que más es con la gobernación y con todos. Y aquí lo que estamos dando es la orientación, cómo es el camino, y decirle a los caucanos y caucanas, que es el ejercicio de las organizaciones sociales que quieren aportar, y a poder que, pues, como uno solo, fortalezcamos la organización y la movilización social en el departamento del Cauca y del país. Último, apartame algo de Javiola, ¿cuál es, compañero? ¿Cuál es el estado de salud de los heridos de ustedes? En el hecho, nosotros tenemos a la compañera Daniela Soto, compañera joven, líder de la organización, que igualmente como Consejo Regional Indígena en su estado de salud estable, a los otros diez compañeros de salud estable, a los otros diez compañeros, y ella, pues, más que el tema de ella, es una joven, una líder que empieza a familiar, y empieza a fortalecer, ¿no? Como mujeres, como jóvenes, y como caminante de la palabra, y que hoy la Fuerza Pública, aliado con otros actores civiles, pues, quiere cegar la vida a los compañeros, pero no lo pudieron hacer, sigue su camino, sigue su fuerza, y como organizaciones sociales, y por el Consejo Regional Indígena del Cauca, y demás organizaciones sociales, y sectores del departamento del Cauca, seguimos fortaleciendo este paro a nivel nacional. ¿La Fuerza Pública tiene bloqueada, o el ingreso a la ciudad de Cali, y hay mucho, hay una caravana gigante de guardias indígenas, que se desplazan hacia ese sitio, ¿van a insistir en continuar o ingresar? Bueno, ahí hace la dinámica las autoridades, que tomen la mejor ruta, y el mejor camino para poder salir a esta verdad, de dificultad que se presenta. Listo. ¿Cuál es la próxima convocatoria para una movilización? ¿Lugar, hora y...? La próxima convocatoria que tenemos aquí, para el miércoles 12, que es el paro nacional, o sea, la movilización nacional, es el miércoles, hay dos puntos de concentración, el uno en la Clorieta de la Chirimía, y el otro en el norte, en el Sena, el miércoles. Y el día jueves, pues están las actividades en los diferentes barrios, las asambleas populares, viernes, sábado y domingo. O sea, hay una agenda de movilización bastante amplia, y seguramente que, en el transcurso de la, terminando la semana, se llevará a cabo una reunión de evaluación de la agenda de movilización de la presente semana. Muchas gracias, nuevamente, a los medios de comunicación, si ya, de manera individual, van a entrevistar a los voceros, no hay ningún punto de acción. ¡Adiós!